Hola, parceritos y parceritas, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les voy a hacer un video sobre retos, retos para hacer en la casa, con la familia, entretenernos, pasar un buen rato. Esto me lo propuso uno de ustedes y pues me pareció chévere, así que pues manos a la obra. Por acá estoy con mi hermano Carlos, vamos a hacer varios retos y a unos más suaves vamos a invitar a mi mamá, así que empecemos. Vamos a comenzar con el plank challenge, no lo hemos hecho, se los voy a mostrar, es este. Se ve difícil, pero bueno, vamos a intentar qué tal nos va. Vamos, es acá y después acá y yo ya me, solamente uno acá, es uno acá, chocamos. Pero después es el día en. Sí, por eso acá y ya chocamos y ya yo me tiro y se tienen que saltar. Y luego tengo que saltar el sesión y luego yo rodar. Ajá, y yo sal. Hágale pues. Entonces. No ponerle de acuerdo con el otro. Dios mío. Y conmigo. Con el cerebro de todo. Conmigo es yo, Lady. Total. Ya. Ya. Mi mano, mi mano. Perdió la mano. Es verdad. Ana fue a mí la que se olvidó. Bueno. Nuestro último intento. Creo que nos ha ido bien para hacer nuestra primera vez. Lo hicimos. La verdad es que sí requiere como de fuerza, no nos poníamos como de acuerdo. Pero bueno, es diversión. Uno suda bastante, la verdad es que es buen ejercicio. Ahora vamos a hacer un reto que vi súper chévere, me pareció muy gracioso. Es con el papel higiénico, este preciado material en este momento. Y ya les voy a mostrar de qué es. Hay que ponértelo en la espalda y tratar que dé vueltas. Y mírenlo como es. Acá estamos con mi mamá. Que va a intentar el reto el papel higiénico. Acá le puedes, mami. Acá. Eso, mami. ¿Qué puedes? Vamos. Mami, le voy a hacer resaltar. Eso, casi. Como ven, a mi mamá le quedaron usando los challenges. Que el del huevo, de la grave. No sé cómo se llama, pero le dicen como la silla challenge, que son dos personas y de como que uno se sienta sobre la otra y después las dos quedan solamente con los pies y sin manos. Ya les muestro. ¿Ustedes qué creen? ¿Que si somos capaces o no? Vamos a ver. Sí, le recojo acá. Sí, ya. Y tiene que apretar la pibola muy fuerte porque yo aquí me duermo. A ver, ¿qué? Y cada uno se sienta el otro y se me tiene que sienta el otro y se me tiene que sienta el otro. A ver, ¿qué? Pues, pero no es así, coñándome. Mira el video otra vez. Marido disfruta, tiene de compas. Y yo, me la hago, igual está aquí. ¿Listo? Ya. Pero me tiene que tener, ¿o cómo se levanta las manos? ¿Cómo levanta las manos? ¡Caslo! ¿Cómo levanta las manos? ¿Aquí le puedes? Literal, ya. No puedo hacer más bien. ¡Eso, irla bien! ¡No, pero si se lo metí en el marco abajo! No, no hay que me da. Ay, es la satisfacción de que le hicimos. No, no hay que me da. Eso duele, también que duele. El pañalero es lo que me duela. La satisfacción de que le hicimos, la última vez no fue. No puedes, somos hermanitos, sí. Hermanitos, favor. ¿Qué me da? ¿Qué hermanito? ¿Cuánta plata? Ya le fue. Bueno, le dimos que así no. Mi familia es como muy creativa y quiere que hagamos otro. Mi hermanito, es que uno es del circo del sol, que no sé qué. Ay, Dios mío, y no se quería matar con el otro. ¿Quién lo entiende? Venga, pues. Va. Ya. Ya. Estira. Suelta la mano izquierda. ¡No! ¡No! Y seguimos aquí. ¿Te has divertido, hermanito? No. Me ha venido. Ay, pero yo siempre he divertido a pesar de todo, ha sido chévere. Bueno, ser marítimo, ser marítimo, no les va a gustar. Ahora vamos a hacer el wiggle, que es este, vean. Listo. Eso quedó muy arriba, esa cámara. Esperemos que aquí sí. Vamos. Vamos a ver si él es capaz. Tanto como está diciendo. Y su madre está pesado mucho, yo puedo que lo bajara. No, yo creo que no. Está solo una pierna pesada con un pucho de madre. Espere. Ángale. Ángale. Sí, 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 sí. ¡Ay! ¡Me cago! ¡Qué lejos! ¡Qué bueno! ¡Hágale! ¡Ay! No era tan fácil, ¿cierto? Y riéndose ¡Véalo! Ahora mi manito va a tener el papel higiénico a las 10 ¡Vale! Pues tú puedes ¡No te pongas! ¡No te pongas las manos! ¡Linco! ¡No es tan fácil! Intentenle sus casas y ven en que no es tan fácil ¡Y seguimos! ¿Cómo está Carlos? ¿Cómo se siente? ¡Cansado! ¡Eso cansa! ¡Buen ejercicio para que hagan en casa! Ahora vamos a hacer este ¡Manchila, pericola, pericola, pericola! ¡Manchila, pericola, pericola! ¡Manchila, pericola, pericola! ¡Manchila, pericola! ¡Manchila, pericola, pericola! Mami, venga, tengame acá, por... No, 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 pero tiene... No, tengame acá. Como es que yo, y porque yo, para que me caiga su encino. No, 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 si está. Me hacía con otra, una viejita en casa. Me ha marido, mami. Me poníamos una toto. Ya, ahora sí, María, vamos a jugar play. Amor, me van a dejar aquí a mí. Yo lo bajo, se riego todo de saco ahí. ¡Ahí va! Dice que vamos a jugar play. ¡Eres un bolchudo! Ahora vamos a hacer el agua challenge, o water challenge, que es con una botella de agua tomando como al revés. Ya les muestro. Bueno, mi mamá va a ser la primera. Quiero ser la primera. A ver qué tal... ¡Ah! Vamos a ver. ¿Qué tal me va? Me va como mi mamá. Ah, pero es que la pide casi en la boca. Sí, la pide casi en la boca. ¿No te va? ¡Ay, la dista la teníamos de ahí de todos! ¡Maldita! Parceritas y parceritas, como ven ya es de noche y pues acabamos de hacer todos los TikTok. Estuvo súper chévere para que lo prueben, lo hagan con su familia. No es tan fácil como se ve y hacen mucho ejercicio, la pasan rico. Así que cuéntenme qué tal les va y cuáles practicaron. Ya saben que si les gusta el video, pulgares arriba y si quieren seguir viendo más videos, suscríbanse. Nos vemos en un próximo video. Un beso y un abrazo. ¡Chao!